Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de CSGO Vamos a echar un 2 para 2 como estáis viendo Y bien dice en el título, tenemos nueva mira Formateo al PC, digo voy a ponerme nueva mirilla Mira Rubi como va donde sale el escroto Uno atrás, muerto Atentos al puntito fresco que me he puesto random Me la cambiare probablemente de vuelta Me la cambiare probablemente de vuelta amigos Me pondré la que tenia antes Pero ahora voy a llevar esta Atentos a la rata de la vera Ahí esta Tierra la puerta anda que se escucha Vamos a ver que podemos hacer He tenido formateo al PC porque me daba lagazos en los directos Mira que mirilla me he puesto ¿No la ves? Te dice el Rubi cachando el Vigafel El otro también ahí, ¿eh Rubi? Buena globo Buen globo aerostático ¿No ves la mira? Es el punto verde ese Pues si, yo ahí tengo que hacer mis cosas ¿Iban a pistola o me habían comprado? Y van a pistola, ¿no? Vale, tío Mata al Rubi cuando van a pistola Y ahora van con AKS Y vienen al tight aquí a larga 100% seguro Vale Están aquí, ¿eh? Eh, alguno en larga seguro, Rubi Si puedes disparar o tirar una flash o algo Larga, tiro flash Vale Cuidado, salto, ¿eh? Hostia, están ahí los dos Pues son míos porque soy una verdadera bestia ¡Hurraa! ¿Qué pasa? El mejor jugador de España, amigos, claramente ¿Qué cojones? Un puto anillo, ¿qué te has casado? Hostia, chaval Me he casado con mi amor verdadero Joder, me has hecho una raspada, ¿eh? Hombre, pues es que te... Le vas con un anillo, tú La familia Adams Ojo ¿Cómo ves la partida, Abel? La veo... Mira, Rubi, como les ha rusheado Mira cómo va para atrás Ah, si estoy aquí, si se está basado en los barriles Bien, Rubi, bien No, no, bien, bien ¿Qué coño? Lo han matado Hay que hacerles un perfecto a esta gente Y no lo voy a agafar Porque con esta mirilla soy imparable Venga, si es que... 72 centros, de hecho, ¿eh? Es que no sé qué hacéis volviendo a ir Atento Porque estaba ahí yo Que no he subido ¡Pero si te he visto cómo has subido! ¡Que te puedo ver a través de las paredes! Solo estaba en el barril ¡Ja, ja, ja, ja! Pero tienes a 20 Cuidado que puedes pillar mi M4 A 20 ¡Qué maldad, amigos! Que pille el M4 del Rubi Cuando está el Tide aquí 4-0 4-0, lapicero Y continúo a la matanza ¡Cuidado que estaba ahí a full for ahí, eh! Toma, rapid Fíjate eso ¿Cómo no querías unas clases? ¿En serio? ¿Sí? ¿Me vas a enseñar todo a jugar al Conte? ¡Hombre, ya te digo! Ya te veo, ya Ya te veo, ya Jugador de Conte profesional Bygabell Ojo Y hay uno ahí Me come eso Noventa en 4 Noventa en 4, Rubi A 10 de vida 10 HP para el Rabbit 10 de vida Complicated situation Yo me iría para larga, eh Yo iría para ahí La verdad, he tirado ahí Sí, sí, sí Pero veis mirando larga Larga, larga Puto globo Abuela fecazo, pero extremo, eh ¿Eh? Ay Que tienen 4 balas ¡Ah! ¡Qué van a muerder! ¿De cuándo los nomás hablan? Tú, mira lo que le he hecho Mira lo que le he hecho con la pistola Tú ¡No le ha dado ni una! Le he dado, tío Que vengan No, no Ha trementado a uno Estaba al otro también Una bala Está al fondo del otro también Muerto Ya está, amigos Y cuando el Tide está jugando Se sabe que está jugando Ya con el Rubio A quitarme las, las sacas Jejeje ¿Cómo se ríe la ratilla? ¡Viva! MM rank MM rank Silver Eh Yo soy pollo, creo 2 para 2 Este paso ¡Viva! 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 Sí, sí, lo ha quemado a él Me mata 44 en 3 Hay que hacer Rubi Está todo el rato subiendo ahí el Rubi Vamos Rubi La carga anda, esto lo tienes en salto Rubi, que uno esta en escalera? Que puto taonlin tio Me queda sin alfombrilla tio Me queda sin alfombrilla inutil No has visto que me queda pilla que no voy a moverlo mas Ostias que ronda que muero ronda que pierdo tu Larga eh, tiene pinta Venido a capon Venido a capon a eri Venido a capon a eri se ha llevado Bueno Rubi eh, te veo a tope Venga Rubi tienes que demostrar aqui una ronda eh Ese no, tienes que demostrarle a Vigafell que tu tambien matas Coño, callame la boca Tira por salto a lo loco todo, y lo matas a los dos Que me vacile la V tiene delicto eh Pues si la verdad que si Que cuchillo lo tenia yo Si Hasta que no Buena Rubi Cuanto se donde estaba el pavo Buena Frags Hola, pero cuanto le he dao? 34 en 3 Pero como que me digas tu a mi buena frana jajajajajajajajajajaja los dos contra mi disparandome con USP y yo con la Glock y me dice buena vida rata tu esta como tu a mi puto inutil que toda la ronda la saca tira mas la ronda, te tiran a flash tira mas las tuyas que voy detras tuya, tira están ciegos eh ahi va, no veo tu esta aqui me tira la flash buena, el ultimo cual es? el de caseta 82 en 3 82 en 3 82 en 3 82 en 3 me saque 3 malas lo mataba con la diga eso es me parece que no donde estan ruby? habla un poquito anda estoy aqui colándome por su spawn pero si vienes haciendo ruido pues me la lias esta ahi a 20 de vida a 20 el de la izquierda vale no le doy ni una de este tio que esta a 20 de vida ya esta bien hombre ya sabes que te quiero tanto que es para picarte un poquito achanda que tu no matas ni a un pajaro achanda que tu no matas ni a un pajaro que ves por ahi nada te tiro flash por arriba sal sal te tiro otra sal ya al fondo de la caseta otra vez otro con 12 granero granero eh ya va tiro bueno bueno creo que tenia asi por si salia por la derecha tengo lo de recoger armas automatico todo sabes tengo toda esta mierda puesta tio claro muy bien abel hasta ahi veo que llegas te pilla tu la bomba ruby anda que voy rápido con la mac me has frenado no tengo una consulta no se me olvide ya esta tu 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 alala que consulta tienes a ver cuéntanos uy esta es la bomba y la liras fuera del mapa no donde estaba osea donde la has tirado en el suelo en el punto en el que se ha salido fuera del mapa ahi va me ha dado saltando con la deagle ahhh tiene mi AK eh te rosea wow es putada me ha dado saltando al barril tu con la galile en la cabeza se ha pillado se ha pillado la web eh esto lo tengo yo todo sin configurar amigos que yo compro con la tecla le tengo todo sin configurar pero no hay problema va a ir a vp al fondo aquí en gallineros cien mil por cien venga me vas a dar otra vez saltando normal esta aqui en punto vale ehhh 27 ojo super mario ojo super mario jajajaja buena ojo los gritos de super mario del ramen bien chavales ahi esta una partida probando la nueva mirilla y el puntito ese fresco supongo troll la mira si os mola este tipo de vídeos si queréis ver más vídeos probando nuevas mirillas decírmelo porque esta mira la verdad que era la más troll que he visto es simplemente un punto a mitad de la pantalla y al aire bueno a ver te ha gustado ahí has sorprendido un poquito o no hombre claro que si tito te deseamos macho cuando veas las clases particulares una de estas que tenga una cruz que se hay como yo que se una muy grande muy grande que no veas la cabeza ah vale de mirilla vale vale hasta luego